Ha sido frecuente y ha sucedido a muchas personas el hecho de que se le informa sobre una multa que debe pagar por un vehículo con una placa que en muchas ocasiones ni siquiera le permite identificar o recordar claramente de qué se trata. Pues estos casos han generado preocupación en el país y ha habido por fin acciones por parte de las autoridades. Para tratar estos temas hemos invitado en esta mañana al doctor Jorge Moscoso, director provincial de la ANT. Hay casos en los cuales los vehículos han sido robados, en otros chatarrizados, en otros no se hicieron los traspasos debidamente y estos vehículos, aunque desaparecidos para sus ex dueños sin conocer el destino que tuvieron, siguen generando o han seguido generando responsabilidades. Doctor Moscoso, muy buenos días. Quisiéramos conocer de qué manera está fluyendo ya las decisiones que se han tomado para resolver estos casos. Sí, muy buenos días. Muchas gracias a Ondas Azoyas por la oportunidad de expresar y poder de esta manera comunicar de manera oportuna a la ciudadanía. Realmente muy preocupado, muy preocupado porque en principio se pensaba que eran algunos cientos de casos, pero realmente una vez que la Agencia Nacional de Tránsito, a partir del mes de febrero, comenzó e inició un gran proceso de formar una gran base de datos en la cual se pudo identificar, tenemos en este momento ya más de mil ciudadanos que están en la provincia de la Azoy con estos inconvenientes. El 50% de estos son casos específicos por la falta del traspaso al nuevo propietario. El 30% son por casos de vehículos que fueron robados y que siguen con estos gravámenes, se puede indicar por el robo, y siguen generando estos costos de matrículas y otras tasas. Y hay casos por chatarización, casos por deshuesamiento y por desaparición forzosa en el caso de las pérdidas totales por los accidentes de tránsito. Los primeros casos, los más numerosos, podrían ser atribuibles a una responsabilidad, en la mayoría de los casos, suponemos, de los ciudadanos. Es un acto de negligencia, de descuido quizá lo que ha generado esto. Sí, pero aquí hay que ser muy claros. La parte específica es la siguiente. El ciudadano que vendió el vehículo, incluso hay casos de que están con los contratos suscritos, es la falta del otro ciudadano que compró el vehículo y ese ciudadano nunca hizo el traspaso. Porque usted vende el vehículo. ¿Obligación de quién es el traspaso el hacerlo? Es obligación del comprador, pero también es obligación del vendedor de preocuparse mientras está en contacto con el comprador. El vendedor al realizar el traspaso va a deslindar su responsabilidad sobre lo que suceda a futuro con ese vehículo. Por supuesto. Y un contrato de compra-venta no es suficiente para poner ese límite entre la una y la otra propiedad. Sí, el contrato de compra-venta notarizado sí es suficiente, pero aquí es el proceso que se da. Tienen que ir a hacer el traspaso, inscribir en el SRI y ir a matricular. Una vez matriculado pasa a nombre de la nueva persona, el comprador actual. Ese proceso es lo que no se ha hecho. Entonces ahí están los perjudicados. Están como aproximadamente 560 personas que están con este problema, que vendieron los vehículos. Si hay casos de irresponsabilidad, lamentablemente hay que decir con esa palabra, de personas que suscribieron contratos en blanco y realmente eso no tuvo que haberse dado jamás. ¿Cómo se está solucionando en todo caso? La Agencia Nacional de Tránsito, a través de acto resolutorio, dispuso que se genere un sistema a través de una pestaña en la cual el funcionario de la agencia puede, a través de una solicitud del afectado, del ciudadano, ingresar un bloqueo de los valores que están pendientes, le migran de la cédula del ciudadano a la placa. De esa manera, el momento que mira la placa, automáticamente el ciudadano que vendió el vehículo, que ya no está en su poder, ya no es responsable, sino es responsable el que tiene este momento. Digamos que es otro flujo de información en los ordenadores, en las computadoras, a través del cual también se pone en la realidad el tema de responsabilidades entre el actual y el anterior propietario. Correcto. Son tres requisitos que se necesitan específicamente. Una declaración juramentada en la cual usted indica, bajo juramento, que usted en tal año, en tal fecha, realizó la venta del vehículo. ¿Sí? En los casos que usted no tenga el contrato de compra-venta. Después se imprime un formulario que está en la página web para bloqueo de los valores y el pago de 7 dólares con 50 en el Banco del Pacífico, que es justamente para el tema del bloqueo. Cuando usted tiene un contrato de compra-venta legalmente efectuado y realizado, ya no necesita otro documento más que venir justamente con ese contrato de compra-venta. ¿Y si no ha sido notarizado, no hay forma de hacerlo? Pues el otro propietario ya no está. No, porque es un... Por supuesto. Y si bien es un simple papel, un simple documento que tiene dos firmas, pero nunca fue hecho un reconocimiento de firmas de las mismas. Los casos también preocupantes son los de robo. Usted hace 10 años... ¿Y el robo, chatarrización también? ¿O son dos casos muy diferentes? Sí, son dos casos muy diferentes. El caso del robo es bastante grave, porque a usted le robaron hace 10 años. A usted le perjudican. Le perjudicaron hace 10 años. Y sigue perjudicado. Y sigue perjudicado. No puede ser de esa manera. La administración pública tiene que hacer algo y por lo tanto la agencia de tránsito lo ha hecho. En ese caso, sí, una simple denuncia del robo. La denuncia ante la Fiscalía y lo importante es que tiene que estar en la PJ registrada, en la Policía Judicial. Con eso que está ahí, justamente con el formulario y la solicitud de bloqueo, automáticamente se pasan estos valores, van a la placa. Y realmente, mientras el vehículo no aparezca, esos valores van a quedar insuficientes. Si no ha habido la debida denuncia, allí sí también se presentaría otro tipo de problema. Por supuesto. Hay casos graves de que las personas 10 años atrás jamás presentaron una denuncia. Y en este momento se acercan al fiscal a decirle, señor fiscal, si 10 años me robaron el carro. Sí, el acto ya prescribió, ¿no? Hay otro tema también que está vigente, que informábamos en esta semana. Muchos ciudadanos están represando su matrícula, el proceso de matriculación, para no pagar el impuesto verde. Que ha sido anunciado por el Legislativo y el Ejecutivo de que está en trámite su suspensión. ¿Es correcto lo que están haciendo los ciudadanos? ¿Qué tipo de consecuencias puede acarrear el hecho de un retraso en la matriculación vehicular? A ver, la pregunta es muy interesante. Es muy interesante. Cuando existe un... a través... el señor presidente ha... públicamente ha indicado y ofrecido suspender y dejar sin efecto el impuesto verde. Eso sé que se está instrumentando ya. La petición es a través del presidente, la propuesta a la Asamblea para la reforma de la ley correspondiente, porque no es a través del decreto ejecutivo, sino a través de una reforma de la ley. Y ese beneficio, ahí es en donde el punto va a ser clave. Si va a ser de manera retroactiva, los valores tendrán que ser devueltos a los ciudadanos. Pero si es que la ley sale a... indica, por ejemplo, a partir del primero de julio, no se pagará el impuesto verde, todos los ciudadanos tendrán la responsabilidad de aquellos que les tocó hasta esa fecha, por cada analización, pagar hasta el primero de julio del 2019. Caso contrario, la ley no es retroactiva. Y el beneficio sería a partir del primero de julio en adelante. Por esa razón, es muy importante esperar a ver cómo sale la reforma de la ley, si es que es de manera retroactiva esta situación. Por eso, los ciudadanos, es muy importante de que por el momento, hasta que no salga esto, cumplan con sus obligaciones. Un último tema, doctor Moscoso, que lo conversamos con usted en un amplio diálogo que mantuvimos hace algunas semanas. ¿Cómo va el tema de los permisos de funcionamiento, de la legalización de los servicios interprovinciales, Cuenca Loja, Cuenca Machala, Cuenca Guayaquil, particularmente, a través del servicio de microbuses o busetas? Sí, justamente hace 15 días o tres semanas tuvimos la oportunidad de conversar sobre ese tema. En la actualidad ya se ha convocado, en este momento, a varios talleres con la Agencia Nacional de Tránsito y las cooperativas, las empresas que estaban en este problema, de manera tripartita. Las tres partes que estábamos hablando la vez pasada, de esa forma se está socializando lo que la ley permite y lo que la ley no permite. Y de esta manera, las cooperativas y las empresas podrán justamente dar su servicio y ya con los títulos habilitantes debidamente autorizados. Caso contrario, se va a proceder justamente con los respectivos controles del caso. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Le agradezco también, muchas gracias. Al doctor Jorge Moscoso, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito.